Fue una noche hecha en el paraíso, después de unas copas nos embriagamos de pasión Fue todo un acontecimiento, que jamás olvidaremos, ninguno de los dos Y va entregándome a sus suspiros, y a cada uno de sus juegos Entre hombros desconocidos, deudado en su delirio Nos encontramos sin buscarnos, y embriagamos nuestros cuerpos Dando vueltas, nos entregamos al momento, entre sábanas blancas Acabamos devorándonos, una y otra vez Nos hicieron la primera vez, y luego nos decimos adiós Fue una noche en el paraíso, entregándome a sus suspiros Entre hombros desconocidos, matándome su delirio Fue una noche en el paraíso, entregándome a sus suspiros Entre hombros desconocidos, matándome su delirio Fue una noche en el paraíso, entregándome a sus suspiros Entregándome a sus suspiros, vida mía, me tienen perdido Fue una noche en el paraíso, entregándome a sus suspiros Sintiendo tu aliento en mi cuerpo, queriendo que el tiempo, no siga corriendo Fue una noche en el paraíso, entregándome a sus suspiros No sé si volvamos a vernos, pero yo te espero en el paraíso Zumba, tú y yo amándonos en el paraíso Zumba, 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 etc. Una noche en el paraíso Entregándome a sus suspiros Entre hombros desconocidos Matándome en su delirio Una noche en el paraíso Entregándome a sus suspiros Entre hombros desconocidos Matándome en su delirio Y luego nos decimos adiós Adiós